El Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga ha aprobado las condiciones de integración del municipio de Torremolinos como miembro de pleno derecho. El siguiente trámite sería la aprobación de estos requisitos en el pleno municipal para ser ratificado posteriormente por el consorcio, de manera que su integración definitiva tendría lugar en torno a febrero de 2016, según las previsiones de la Delegación de Transportes del Ayuntamiento. Entre los beneficios que aportará a los ciudadanos la integración de Torremolinos se encuentra la implantación de todo el mobiliario urbano asociado a las paradas de transporte público interurbano, la posible creación de nuevas paradas y los correspondientes horarios de las rutas. Asimismo se implantará una red de comercialización de la tarjeta de transporte en el municipio, de forma que los vecinos puedan adquirirlas, recargarlas, modificarlas o sustituirlas sin necesidad de desplazarse a otro municipio, como sucede en la actualidad. El actual equipo de gobierno solicitó la integración el pasado agosto con el objetivo de acabar con esta situación de desventaja. Torremolinos no estaba integrado en el consorcio de transportes que presta servicios de autobuses interurbanos en el área metropolitana de Málaga, a pesar de que las líneas de transporte pasan por su término municipal al tratarse de infraestructuras viarias interurbanas.